Buenos días, queridos fans de Nuestra Belleza Latina. Mi nombre es Miriam Hernández, participante de Nuestra Belleza Latina de la quinta temporada. Participé junto a Nastasha Bolívar, Diana Cano, Maribel de Santiago. Fui mejor conocida como La Pelona, que por cierto, ya no. Y también fui conocida, desafortunadamente, como La Pelionera, según. Y en este momento me estoy pasando mis vacaciones en Lynchburg, Virginia, que está localizado a 180 millas de la capital de los Estados Unidos, que es Washington, D.C. Y pues, ¿qué estoy haciendo aquí? Y es porque acaban de aceptar a mi novio a un programa de médico asociado. Y voy a estar aquí por un mes, que para mí es mucho tiempo. Y la verdad es que ya extraño a mi familia, mis amigos, la playa, mi pueblo, la comida, el clima. Este es uno de mis lugares favoritos de Lynchburg, Virginia, que se llama Blackwater Creek Trail. Está ubicado sobre las montañas Apalaches. Y quise compartir esta zona con ustedes porque es un lugar que me ayuda a relajarme, me encanta mucho. Y especialmente porque soy bióloga, que de hecho me graduó ya en diciembre, gracias a Dios. Y, pues, los dejo porque tengo que seguir corriendo estilo Rocky. Ya tiempo de despedirme. Aquí estoy con mi novio. Estamos en Waterstone Pizzeria. Y solo les quiero decir que no se les olvide seguirme en Facebook y en Instagram. Y, bueno, que la pasen muy padre. Hasta luego. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.